Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos hasta Japón, donde un grupo de ecologistas descubrió un delfín albino cerca de la bahía de Taiji, lugar donde anualmente se celebra la masacre de delfines, la imperdonable masacre de delfines. Las autoridades indicaron que estos animales son capturados y vendidos en los acuarios, sí, en todos los acuarios que hay en todo el mundo, eh, donde pasan el resto de su vida, bueno, en cautiverio, en unas, decir inhumanas no es la palabra adecuada, ¿no? Porque pues no son humanos, son delfines, pero pues en unas indelfinas, ¿no? En unas inhumanas condiciones en todos los acuarios del mundo, eh. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.